Bien, ahora sigue de la feria de las actividades físicas, la velocidad, esto lo vamos a implementar mediante rodillas, ¿sale? Se le llama Mountain Killer, es su nombre oficial, y también los burpees, ¿cómo es un burpee? Vamos a subir, bajamos y subimos, ¿sale? Esos son los famosos burpees, esos vamos a implementar mediante la velocidad, vamos a poner un cronómetro con un minuto, ¿sale? Van a ser seis minutos, seis repeticiones, vamos a ver si podemos hacer cinco burpees y hacer lo que son treinta Mountain Glimber, que nada más se van a marcar con la rodilla derecha, esto es uno, ¿sale? Es uno, dos, tres. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con los cinco burpees y los treinta Mountain Glimber, que nada más se van a contar de un solo lado, empezamos con el cronómetro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí implementamos la velocidad. Mami. Son treinta, ahí esperamos el cronómetro, que sea el minuto, si lo terminé antes del minuto, muy bien, y si no, no hay ningún problema, ¿sale? Igual recuperamos, tiene que sonar el cronómetro del minuto marcado, ¿sale? Ahí recupero. Todo esto lo tenemos que hacer mediante velocidad, antes de que suene el cronómetro, ahí ya sonó, recuperamos un poco y volvemos a iniciar, ¿sale? No. ¿Eh? No. 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 Ahí se volvió a terminar Recuerda Son 5 burpees Y 30 mountain gym Ahí recuperamos Y esto va a ser Mediante las 6 repeticiones ¿Sale? Vamos a hacer 6 repeticiones de 1 minuto Ahí terminamos